¿Dónde hay los hombres ahí? En la historia que voy a presentar a continuación Porque las lenguas son bien viperinas Bien viperinas hoy Ahora andan diciendo que Iván Iturbe estaría nuevamente en coqueteos con la Foquita Farfán La Foquita está metida en Rusia ahí por los quintos infiernos Iván Iturbe habría vuelto a los coqueteos con Jefferson Farfán A pesar del supuesto acercamiento con su expareja Mario Iribarren Este rumor surgió luego de una curiosa publicación que compartió en sus historias de Instagram Donde la modelo aparecía cantando el tema Mocha de J Baldy No, no, no La canción se llama Mocha Y dice tú me encantas como el chocolate Por la mañana Es solo por eso Tres circulaciones por favor Es lo que menos pienso ahorita Amor y esas cosas Estoy súper enfocada en otras cosas Brunito Créeme Estoy súper enfocada en otras cosas Brunito Créeme El mensaje de la guerrera llamó la atención Debido a que en las imágenes colocó un particular emoji de chocolate El mismo que utiliza al jugador de Locomotiv en su cuenta oficial de Instagram Hay mucha coincidencia porque él también utiliza ese chocolate para algunas publicaciones Y piensan que es como un mensaje A No, 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 no para nada de verdad no Tú ya perdiste comunicación definitiva ¿no? Como dije yo ya no voy a hablar de Jefferson Este Prefiero dejar las cosas como están Y no quiero dar más que hablar Porque tú sabes que Mientras más declaramos más sigue y sigue y sigue Y la verdad es que ya Ese tema ya pasó Farfán también ha sido vinculado a Yajair a Plasencia En las recientes semanas Se especula que se habrían reconciliado Y que habrían viajado juntos a Colombia Ivana habla Todo bien, como yo digo Mientras que uno haga lo que le hace feliz Que lo haga O sea, sin miedo al que dirán Sin miedo a nada O sea, yo créeme que soy la primera en decir eso O sea, si ellos están felices juntos Adelante, que les vaya bien Que en verdad yo les doy así Las máximas bendiciones De hecho, tú que lo conociste Sientes que es una buena persona Que merece estar enamorada, digamos Sí, claro Me parece que ellos hacían una muy linda pareja también Está bien, entonces Juntos hasta el final Que coman perdices Claro, o sea, ellos están juntos adelante Les deseo lo mejor del mundo De verdad Yo creo que Dejo de juzgar O De decir Ay, no, no Cualquier cosa no va conmigo Créanme Mientras que les amo Yo pienso que las personas deben hacer lo que les hace felices Si no, mírenme a mí Si no, mírenme a mí Oye, Brunito No se quiere acercar más a Ivana Para poner Aquí están Aquí están Aquí están Brunito Te estoy Te estoy escuchando Te estoy escuchando Por favor Te estoy escuchando Te estoy escuchando Te estoy escuchando